y las gente youtube como están todos ustedes espero que muy bien hoy les traigo un nuevo gameplay para el canal espero les guste sea sobre si es así no olviden suscribirse dale like y comentar y compartir con todos sus amigos para que ayuden a crecer a esta pequeña familia gamer gente hoy traigo un gameplay un versus contra el clan o más bien el team 007 contra el team pvps y pues bueno este es un versus que la verdad estuvo un bastante buen ardo gente porque tenemos al team pvps pvp contra el team 007 y pues bueno este fue un versus muy pero muy bueno gente pero demasiado bueno y pues les voy a poner música de fondo para que lo aspecten y pues vean ustedes como pega este morro ayudando por un cabecero de esta parecida que cree cree y pues me loco por un cabecero por un cabecero la cabeza loco pues bueno gente los dejo que expecten la partidita espero les guste se les agradece y no olviden suscribirse darle like y comentar y compartir el vídeo con sus amigos del grupo de whatsapp y pues bueno gente sin nada más que decir los dejo que expecten la partidita chao chao chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!